TUS AMIGAS TODOS LOS DÍAS ME COMENTAN QUE PREGUNTAS POR MÍ Y ESO ME HACE REFLECCIONAR QUE AUQUE YO ESTÉ AQUÍ Y TÚ VAYA PASE LO QUE PASE Y NO NOS VAMOS A OLVIDAR NO RECHACEMOS NUESTRO AMOR YA PAREMOS DE IGNORARNOS QUE ME MATE ESTE PROCESO YA PAREMOS DE IGNORARNOS NO RECHACEMOS NUESTRO AMOR YA PAREMOS DE IGNORARNOS QUE ME MATE ESTE PROCESO YA PAREMOS DE IGNORARNOS YA PAREMOS DE IGNORARNOS YA PAREMOS DE IGNORARNOS YA PAREMOS DE IGNORARNOS LAS RELACIONES DEL AMOR SON UNA CAJA DE SORPRESAS SI NO LA CUIDAS TE LATIMAS PUEDES PERDER LA CABEZA ASI COMO NUESTRA ASI COMO NUESTRA HISTORIA QUE VIVIMOS TODOS LOS DÍAS NAVEGANDO EN LA TORMENTA APARENTANDO UN DESAMOR BABY QUE NO VENDA CUENTA DESTRUIMOS ESTE AMOR SIN SABER LO QUE REPRESENTA TODO DEPENDE DE TI TODO DEPENDE DE MI QUE TU REGRESES A MI QUE YO REGRESES POR TI TUS AMIGAS TODOS LOS DÍAS ME COMENTAN QUE PREGUNTAS POR MI Y ESO ME HACE REFLECCIONAR QUE AUNQUE YO ESTE AQUI Y TU VAYA PASE LO QUE PASE Y NO LO VAMOS A OLVIDAR NO RECHACEMOS NUESTRO AMOR YA PAREMOS DE IGNORARNOS QUE ME MATE ESTE PROCESO YA PAREMOS DE IGNORARNOS NO RECHACEMOS NUESTRO AMOR YA PAREMOS DE IGNORARNOS QUE ME MATE ESTE PROCESO YA PAREMOS DE IGNORARNOS NO PODERTE HABLAR COMO NACÍAMOS ANTE Y COMO NADAR EN CONTRA DE LA CORRIENTE JEJE EL BIG FLOW LA LETRA INCOMPARABLE FFR MANY EL SPECTRUM DAZER FILL HOUSE PROTECTA PRODUCTION